Es algo lindo, lindo, muy lindo, lo que ya lo hemos vivido lo sabemos, lo que es su primera liberatoria, aprovechenla, disfrutenla, pero con seguridad, con seguridad, si queremos llegar a otro mundial, tenés que notarse desde hoy, que queremos llegar. ¡Ábrete más, ábrete más, Karol! ¡Eh! ¡Dile que se pone el remedio! ¡Cinco minutitos a toda hostia, vale! Señoras y señores, al final del partido, uno para Panamá, cero, barbaos.